Sobre las convulsiones febriles, decir que son bastante habituales en pediatría. Hasta un 4 o 5% de los niños entre 3 meses y 5 años puede realizar alguna convulsión febril. Decir que tiene un componente familiar importante, con lo que si alguno de los padres de pequeño hizo convulsiones febriles, tiene más riesgo de que su hijo las presente. Son convulsiones no epilépticas, no desarrollan epilepsia posteriormente y siempre van relacionadas con alguna infección que suele ser banal y mayoritariamente vírica. No requieren ingreso a no ser que presenten unos signos muy específicos de convulsiones atípicas, que sean muy largas en el tiempo, más de 15 minutos, o que no sean las típicas convulsiones generalizadas, sino que sean focales. El resto de convulsiones no requiere ingreso ni ningún tratamiento específico. Entrenar bien a los padres para que si se presenten, saber cómo actuar. Es importante en el momento que el niño presenta una convulsión, no perder la calma. Ya sé que esto es difícil porque es una situación que genera mucha angustia en los padres. Importante poner al niño de lado y nunca introducir nada dentro de la boca. El peligro del vómito y que lo puedan broncoaspirar, lo evitamos simplemente con esta posición de ponerlo de lado. Controlar el tiempo también. Una convulsión en tu hijo puede parecer eterna, pero para nosotros es importante saber el tiempo de duración. Una vez se ha recuperado, es muy habitual que el niño quede un poco como aturdido. Es normal. No hay que hacer nada más que acompañarle.